Otro año Otro año Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol, dale vuelta a tu corazón, llénalo de amor Los problemas vienen y mal, al final todo sigue igual No hay montañas que puedan más que la voluntad Navidad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad ¡Gracias!